Lente Regional, noticias y opinión. Kits alimentarios, esto como ayuda humanitaria dentro del proceso que lleva la unidad secretaria de gobierno a través de la unidad de gestión del riesgo, un compromiso que tenía y bajo la responsabilidad que tiene la administración municipal, nuestra alcalde hace entrega de estos 20 kits alimentarios para mitigar un poco la situación por la que se vieron afectados los campesinos de este sector de aquí de los lagos, al no poder comercializar sus productos y pues se afecta sus artículos de primera necesidad para el consumo, se hace entrega de esta ayuda humanitaria a 20 familias que han sido priorizadas y pues bajo la caracterización que hizo aquí la oficina de riesgo adscrita la secretaria de gobierno y pues ya hoy se hace entrega formalmente de los mismos. ¿En qué consiste el kit? A ver, este kit consiste en una especie de mercado pero como lo ordena la unidad nacional de gestión del riesgo, esto va por norma, tienen unos artículos de primera necesidad los cuales cumplen a cabalidad y dentro del mismo van enmarcados cada uno de los artículos que se tiene por ley que entregar para estos aceites, fríjoles, arroz, lentejas, bueno, una serie de artículos que van discriminados de tal manera en cada uno de los contenidos, entrando en las cajas que tienen estos kits alimentarios. ¿La administración municipal seguirá brindando algún tipo de ayuda a estas familias? Hemos seguido presentando en cada uno de los puntos que se nos han presentado situaciones de emergencia, hemos estado atendiendo cada una de estas necesidades por parte de la secretaria de gobierno, entregando las ayudas humanitarias respectivas y para este sector de los lagos ya se han entregado y se ha atendido la situación y hemos estado en monitoreo constante con envías a las familias también que fueron reubicadas aquí donde estaban el sitio del delizamiento, se les dieron subsidios de arrendamiento para mitigar un poco el tiempo que duran los trabajos de estabilización del talud, del terreno en este sector y pues también así mismo se ha venido cumpliendo con los establecidos dentro de la inspección segunda de policía, quien ya atendió esta necesidad o esta diligencia con todas las familias afectadas de este sector. Bueno, muy bien, el secretario de gobierno de Florencia, André Ricardo Álvarez, pues muchas gracias por la información, de esta forma entonces son 20 familias las que han recibido esta ayuda por parte de la administración municipal, recordemos entonces familias que residían en el sector de los lagos, esto en la vía que comunica a Florencia con el municipio de Suaza en el departamento del Huila. Con la cámara de Jorge Oviedo, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional Noticias y Opinión. ¿Sabes lo que es la prevención? Hoy todo el mundo está hablando sobre esto, por eso Fajardo Murcia Abogados Asociados te ofrece asistencia jurídica prepagada. Nuestro servicio profesional les garantiza cubrimiento en todas las áreas de derecho, protege tu familia, tu negocio y tu automotor. Persona natural, micro y fami empresas, automotor, contrata con nosotros y recibe el 50% de descuento en todos nuestros servicios. Comunícate al 322-310-5112 o al 434-0265, calle 17, número 502, barrio 7 de agosto, Florencia Caquetá.